Bienvenidos a la segunda presentación del módulo 3, doblaje didáctico y voiceover didáctica de nuestro curso la traducción audiovisual y el aprendizaje de lenguas extranjeras. En esta presentación nos centraremos en los recursos que podemos encontrar y que necesitamos utilizar para aplicar el doblaje didáctico en el aula o en entornos en línea. Vamos allá. Cuando hablamos de software gratuito tenemos que tener en cuenta que hay gente que funciona con sistemas Windows y hay gente que funciona con Mac. Para ambos, aunque aquí tenemos una serie de programas que nos pueden valer para unos o para otros, los dos de abajo, Lightworks y Screencastify, hemos probado que funcionan para los dos equipos, son gratuitos para los dos tipos de sistema operativo, quiero decir, y los alumnos se apañan muy bien con ellos. Lightworks tiene una versión gratuita, no es un editor de vídeo y con un simple tutorial que le podemos hacer al alumno en uno o dos minutos, enseguida pueden aprender cómo grabar la voz sobre el vídeo que se hayan descargado. Lo mismo ocurre con Screencastify, que no es un software siquiera, es un plugin de Google Chrome. Google Chrome funciona tanto en sistemas Mac como en sistemas Windows, con lo cual descargan el plugin y pueden hacer una grabación de pantalla en la que tengan el vídeo maximizado y además incluso una vez grabado pueden recortarlo en la misma aplicación y subirlo o bien a su Google Drive o bien descargarlo. Con lo cual estos dos programas serían los más aptos en este momento para utilizar el doblaje didáctico. En cuanto a la estructura de la tarea, lo que habíamos hablado en la primera presentación no se trata simplemente de doblar, para doblar hay que hacer una preparación previa y luego para sacar el máximo partido del doblaje hay que realizar una serie de tareas de post doblaje. Por tanto, lo que proponemos aquí, tanto para clases de una hora o de más tiempo, pero en principio tenemos las dos opciones, clases de una hora en entornos face to face o cara a cara presenciales y una propuesta para entornos en línea que ya sería más tiempo, sobre todo si no se hace a través de un tipo de de son plan con Google Forms, que es lo que vamos a proponer luego, que se puede hacer también en entornos en línea. Pero si dejamos la actividad en un entorno en línea, pues por ejemplo, tendríamos que dejar un día para una actividad de previsionado, otro día para el visionado del vídeo, para dar margen a los alumnos a que encuentren en el momento en su organización diaria. En cualquier caso, sea como sea el tipo de contexto presencial o en línea. En las actividades de previsionado o calentamiento o warm-up, introducimos el argumento, introducimos el tema, introducimos la función lingüística que queremos trabajar, presentamos nuevos vocabularios, estructuras, información intercultural en su caso. Y la idea es conseguir un conocimiento general para que el alumno tenga el contexto necesario que le prepare para las fases de visionada y doblaje que van a continuación. Anticipando contenido del vídeo, personajes, sucesos, de distintas maneras, no siempre la misma. El visionado del vídeo, hay muchas opciones. Si pasamos a la segunda fase, que es el visionado del vídeo, que en principio duraría de 5 a 10 minutos, o en el caso de entornos en línea, también a lo mejor se cuenta con vídeos más largos, pero en entornos presenciales deberíamos contar con vídeos cortos de alrededor de 2 minutos, con lo cual ver ese vídeo 2 veces y hacer las actividades relacionadas no llegaría a más de 10 minutos. Entonces, visualizamos al menos 2 veces el vídeo que tenemos que doblar. Conos y subtítulos. Esto también hablábamos en la primera presentación. Si ponemos subtítulos, también haremos reading y haremos una actividad de mediación, de comprensión de un texto que viene por un canal a través de otro que recibimos por otro canal con otro tipo de código. Estamos haciendo una actividad de desarrollo de destrezas de mediación, a la vez que estamos leyendo, estamos desarrollando la destreza de recepción escrita. El objetivo es comprender los mensajes que luego vamos a doblar y familiarizarnos así con los contenidos lingüísticos clave. Pasando ya al centro de la tarea, la que más dura, el doblaje. 30 minutos, si es una clase de una hora o un par de días de margen para entornos en línea. A no ser que sea, como digo, el tipo del somblanc que vamos a ver, que también se puede hacer en línea de manera que dure también una hora, como si estuviéramos en clase. Aquí los alumnos doblan el vídeo, lo pueden doblar de manera individual o en pareja si están en clase y el software que haya que utilizar, el que se haya acordado o con el que ellos estén familiarizados, es el que hay que utilizar o aprender a utilizar en caso de que sea la primera vez que lo realizan en doblaje. Aquí, en esta fase, estaremos desarrollando todas las destrezas de manera integrada, como hemos dicho antes en la primera presentación, pero también alguna en concreto. En este caso, sobre todo, se trabajará la pronunciación, la entonación, la velocidad de habla, por ejemplo, y el profesor también puede poner el énfasis en esta tarea en un elemento u otro de una destreza concreta relacionada con la producción, por ejemplo. Cuando terminamos el doblaje ya tenemos el resultado de nuestra tarea, el producto final, y lo podemos enseñar a otros compañeros o compartirlo. Pero para aprovechar al máximo el contenido lingüístico de ese vídeo y la tarea de mediación que hemos realizado a través del doblaje y complementar la práctica de la mejor manera posible para cerrar la actividad, tenemos actividades de post-doblaje, que serían unos 10-15 minutos o otro día en entornos online, en las que podemos hacer o bien discusiones orales acerca de temas relevantes relacionados con el contenido del vídeo, roleplays para practicar elementos lingüísticos presentes en el vídeo o culturales, prácticas de producción escrita relacionadas, etc. Para que los alumnos realicen el doblaje, tenemos que darles una serie de pautas que les van a ayudar a saber lo que es el doblaje, aunque ya lo hayan hecho alguna otra vez, a centrarse a qué elementos tienen que prestar más atención. En el caso del doblaje, la sincronía labial, se le debería decir al alumno algo así como recuerda sincronizar tu grabación con los movimientos de las bocas de los personajes, porque aunque lo sepan es algo complicado y que hay que estar insistiendo sobre ello. Fluidez y velocidad de habla, habla con fluidez y con la velocidad suficiente para encajar las palabras a los movimientos labiales de los personajes, eso está relacionado con la sincronía labial. Dramatización es doblaje, entonces tenemos que parecernos a los actores o hacer como una función de actor, aunque no somos actores, hay que intentar doblar el vídeo del modo más realista posible, intentando que sea creíble, que sea auténtico, que sea realista. Y la naturalidad está también relacionada con la dramatización y aquí les diríamos algo así como utiliza una pronunciación y entonación correcta en la lengua extranjera para alcanzar el mayor grado de naturalidad posible. Con todo esto estamos ayudando a que la tarea de doblaje, a que el alumno pueda sacar el máximo partido a la tarea de doblaje, en definitiva. Estos elementos en los que insistimos luego son sobre los que evaluamos, porque para evaluar la tarea de doblaje es conveniente utilizar una rúbrica similar a esta, en la que se les valora la corrección lingüística o la pronunciación, y la pronunciación dependiendo del enfoque que le queramos dar a la evaluación, se les valora la sincronía labial, el nivel de sincronía labial que han conseguido, la velocidad de habla en términos de naturalidad, la calidad técnica de la grabación, que aunque no sea una parte del aprendizaje de lengua, sí que el desarrollo de destrezas informáticas, de destrezas tecnológicas, de destrezas TIC, es una competencia transversal, que obviamente los alumnos trabajan con este tipo de tareas de traducción audiovisual didáctica, así que también la valoramos y también valoramos la dramatización, que está relacionada también con la autenticidad que le han conseguido dar al resultado final. Y nada más, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!